Hola, Andy. ¿Cómo estás? Espero que mejor que yo. Hace mucho que no hablamos. Demasiado. Me hubiera gustado verte durante el Día de Acción de Gracias. Casi viajamos. Teníamos todo listo. Pero mis padres decidieron no ir a la última hora. Mi mamá dijo que los vuelos están muy caros. Dijo que podíamos esperar hasta la Navidad, pero ahora han decidido que jugar en el Fiesta Bowl y que no vale la pena volar solo por unos días. Estaba emocionado de verte y algunos amigos de la secundaria, pero tendré que esperar un poco, supongo. Mis papás tuvieron una fiesta de la empresa aquí y mi papá contrató gente para decorar toda la casa y compró un árbol enorme que trajeron de Santa Bárbara. De hecho, trajeron tres, porque a mi mamá no le gustaron los primeros dos. Estaban furiosos. También decoraron el árbol. ¿Dónde está el espíritu navideño en eso? Recuerdo cuando Lyle y yo decorábamos. Las cosas cambian, ¿no? Al menos pude poner mi calcetín de Navidad, uno para Rudy y Violet, que por cierto, están bien. Mi mamá no está del todo bien. Pareciera que físicamente está ahí, pero mentalmente ella parece como oída. Si sabes a lo que me refiero. Se altera por cualquier cosa. Me da pena. No entiendo por qué aguanta las cosas de mi papá. A veces desearía poder hablar con ella de todo, ¿sabes? Algún día. Especialmente sobre mi papá y yo. Pero como lo adora y le cuenta todo, tengo miedo de que le cuente todo lo que yo le diga. No me puedo arriesgar. Lyle tuvo una pelea enorme con ella porque no podíamos pasar la Navidad con el resto de la familia. Y mi mamá se enfureció y dijo que si quería ir, podía ir solo. No entiendo por qué quiere lastimarlo así. Lyle quería quedarse, pero mi papá no lo dejó. Así que ahora estoy atrapado aquí, solo. He estado tratando de evitar a mi papá. Sigue ocurriendo, Andy. Pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Está tan gordo que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y eso me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando que podría entrar. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que me dijiste antes, pero tengo miedo. No conoces a mi papá como yo. Está loco. Me ha advertido mil veces que no le diga a nadie, especialmente a Lyle. ¿Soy un cobarde? No lo sé. Saldré de esto. Puedo manejarlo. Andy, necesito dejar de pensar en ello. En fin, espero que estés bien. ¿Cómo va todo con tu nueva novia Allison? Parece genial. ¿Cuándo podré conocerla? Entiendo por qué no quieres dejar Puerto Rico. Escuché que estás jugando mucho al fútbol. Qué bien. A mí también me encanta, pero tuve que dejarlo. ¿Cuántos toques puedes hacer? Me alegra que la escuela sea fácil para ti. Aunque suena demasiado fácil, ¿estás aprendiendo algo? El próximo año es el importante. Las calificaciones del grado 11 son las que miran las universidades. Me va bien en la escuela hasta ahora, aunque el tenis me quita algo de tiempo. Pero el próximo año es clave. Creo que si me va muy bien en tenis, mis papás se calmarán justo a tiempo para que pueda empezar la universidad en Brown o Berkeley. De todos modos, estoy jugando bien. Nos gusta mucho nuestro nuevo entrenador. Mark le ganó a Lyle 6 a 0 en el primer set que jugaron. Fue tan malo que Lyle se carcajeó. Bueno, me voy, amigo. Ya es tarde y no me siento bien. Mantente en contacto. Ojalá te vea pronto. Hasta entonces, que Dios te bendiga y feliz Navidad para las Navidades por venir. Te extraño con cariño. Eric. Eric Menéndez escribió esta carta de su puño y letra a su primo Andy Cano en diciembre de 1988 y en ella hizo mención al supuesto abuso sexual que lo sometía su padre, José Menéndez, un empresario musical de origen cubano. Marta Menéndez Cano, madre de Andy y tía de Eric, descubrió el original de la carta en marzo del 2018, 15 años después de la muerte de su hijo en 2003. Ella dijo que la encontró mientras estaba revisando algunos documentos que dejó su hijo en una bodega. La señora Marta envió la carta al periodista Robert Brand y le pidió que la compartiera con el abogado Cliff Gardner. Así quedó registrado en documentos de Javius Corpus que el abogado Gardner sometió a un tribunal de California en mayo del 2023 para solicitar que se reabriera el caso. La carta no fue la única evidencia que surgió luego de décadas de la sentencia de los hermanos Menéndez. Roy Rosselló, ex miembro de la banda puertorriqueña Menudo, denunció que José Menéndez lo violó y lo sometió a otros abusos en la década de los 80. En esa época, Rosselló era menor de edad y José Menéndez era un ejecutivo en RCA Records, la empresa musical que firmó un millonario contrato con Menudo. Fue justo en un documental que publicó Peacock en abril del 2023 titulado Menéndez más Menudo, Boys Betrayed, del que salieron las declaraciones de Rosselló y se mencionó la carta de Eric. El caso de los hermanos Menéndez ganó atención pública en 2024 con el estreno de una serie en Netflix en septiembre titulada Monsters, The Lyle and Eric Menéndez Story, seguido por un documental en octubre en la misma plataforma titulado The Menéndez Brothers. Sin embargo, el hecho que más ha captado la atención en el caso ocurrió el 3 de octubre del 2024 tras casi 35 años en prisión de los hermanos Menéndez. Ese día, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, hizo un anuncio que reavivó las esperanzas de Lyle y Eric Menéndez. Gascon dijo que su oficina estaba revisando el caso del asesinato de los esposos Menéndez tras el surgimiento de la carta de Eric y la denuncia del ex menudo Roy Rosselló. En rueda de prensa el jueves 24 de octubre, Gascon recomendó que se modifique la sentencia de Lyle y Eric Menéndez, con lo cual podrían salir de prisión bajo libertad condicional. Más de 20 familiares de Lyle y Eric se reunieron para dar una rueda de prensa en Los Ángeles y presionar al fiscal a que recomiende una nueva sentencia. Lyle y Eric mataron a sus padres José y Mary Louise Kitty Menéndez el 20 de agosto de 1989 en la mansión donde vivía la familia en Beverly Hills. Ellos pasaron por dos juicios y los condenaron a vida en prisión el 2 de julio de 1996 cuando tenían 18 y 21 años. En ese entonces, la fiscalía desestimó los argumentos que la defensa presentó de abuso sexual como atenuante y aseguró que los muchachos mataron a sus papás por codicia.